En un país donde el culto a los antepasados no es una tradición, la comunidad mexicana radicada en Bélgica podrá celebrar esta semana el Día de Muertos, en una serie de actividades que organiza la Embajada de México ante la Unión Europea. Los vestíbulos del Museo Real de Bellas Artes de Bruselas y del Museo Omas de Amberes acogen desde la última semana de octubre altares dedicados a los muertos instalados por la representación diplomática mexicana en honor a las víctimas de los terremotos ocurridos en México en septiembre pasado. En el Museo Real de Bellas Artes de Bruselas, además de la instalación del altar, se presenta una exposición de telas del pintor mexicano Gonzalo Montellano titulada La belleza de la muerte. El altar será clausurado el próximo sábado 4 de noviembre en un evento especial con la participación del director del museo, Michel Draguet, y del embajador de México ante la Unión Europea Eloy Cantu Segovia. En Bélgica, el Día de Muertos, que coincide con vacaciones escolares, se celebra de manera católica, como un día dedicado a reuniones de familia y a visitar, limpiar y depositar flores en las tumbas de los seres queridos. Con información e imágenes de Marcia Bizzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.